La cumbia santandereana Eso nos dice Con la cumbia inicia con los sabores Vamos a ver con eso que con nuestra cumbia Nos dice para bailar la cumbia santandereana Inicia con los sabores Échale sabor Baila mi cumbia santandereana Baila mi cumbia santandereana Abra el acordeón Ahí va Inicia Échale sabor Ya llegaron los jay silis Edgar Luisito En su brazo Y dice Ahora venga la letra A ver si me escucha Rafael A ver si me escucha Rafa Vámonos Y es el 23 de diciembre Barrio de las Panteras Llega Sonido Dinámico El 1838 Allianza Juanico Tupor Gordo Y es el 10 Ya llega el Barrio de las Panteras Ahí nos acompaña La famosa Mayra Orinor Rosario Para las chicas superpoderosas Llegó su nombre Fiesta Caribe Para su familia Un saludo para Fer Y para Dani Es que yo soy la cosa del corazón Y él es con Doña Juan Yo llego fiesta de arriba Y ven bailando mi cumbia Cumbia santandereana ¿Cómo dice? Ven bailando mi cumbia Cumbia santandereana ¿Cuál es el sabor? Cumbia santandereana Vámonos ¡Vámonos! Ya llego la chapi ¡Háblos! Eso lo dice la cumbia santandereana Llegaron los borrachos del boulevard Ya llegan los ojos rojos Loca seca Ya llegan la mano de San Juanico ¡Vámonos! ¡Vámonos borrachos! Allí en el boulevard Ajá Con sabor Y dice Hoy iniciamos Corrección los tráculas Para Venancio Era los catamón Carlos y Mario Para el loco De Vicareta Reyes Sopa De Ramón Cireano Cano Los tráculas Ajá Venga la letra Ahí viene Polito Méndez Ahí viene con Doña Juana Ahí viene Polito Méndez Ahí viene con Doña Juana ¿Cómo dice? Vienen bailando mi cumbia ¿Mi cumbia qué? Mi cumbia santandereana Ajá Vienen bailando mi cumbia Mi cumbia santandereana Cumbia santandereana ¡Ven el sabor! ¡Adiós! 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 A sentir a su novia como a la joven Y dice Vamos a mandarnos uno para Saúl Para Héctor Tienen los campesinos, mi tierro ya está de gala Tienen los campesinos, mi tierro ya está de gala Tienen bailando mi cumbia Tienen bailando mi cumbia La baila Jorge y baila Alejandro Y cumbia la tanderiana Y la baila Alfredo y la baila Hernando Y cumbia la tanderiana Ya se va el tema Bueno pues el tema sabroso para empezar Arbelergo de la música de cumbia Nos dijo la cumbia zanderiana Y bueno pues vamos a dar con ese tema Pues la bienvenida a la famosa chat